¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, 1 Pedro 3, versículo 8, ¿Cómo pueden los creyentes ser de un mismo corazón? En 1 Pedro 3, versículo 8, Pedro exhorta a todos los creyentes ser de un mismo corazón. Esta unidad es importante porque todos los cristianos están en el mismo equipo, especialmente los de un organismo local. Un equipo se desmorona y pierde su objetivo cuando no es de una solamente. Cuando tratamos a los creyentes como Cristo nos ha llamado a hacerlo, podemos ser unánimes en lo que creemos y en nuestras acciones para glorificar a Dios. Ser de una solamente es tener ideas afines o estar unidos en intención y propósito. En su oración del sumo sacerdote, Jesús oró, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. El propósito de la unidad de los cristianos es que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Versículos 21 y versículo 23. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 da otra razón por la que es importante ser unánimes. Más el Dios de la paciencia y de la consolación os de que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿Para qué concordes? A una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes están llamados a ser unánimes para poder glorificar a Dios al unísono y reflejar con precisión a Jesús al mundo y extender su oferta de salvación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Cuando somos salvos, nos unimos a Cristo y nos convertimos en parte de la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Cuando una familia es de una sola opinión, pueden amarse bien y los demás se dan cuenta. Los creyentes también se describen como el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 30. Las diferentes partes del cuerpo no pueden actuar en rebelión contra las otras partes. El cuerpo funciona como un todo sinérgico. Necesitamos vivir la verdad de que somos un cuerpo y una familia en Cristo. La forma en que nos tratamos afecta nuestra unidad. Pedro continúa la exhortación a ser unánimes al llamar a los creyentes a tener un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Lo que creemos afecta la forma en que vivimos. Si creemos que estamos unidos en Cristo, entonces seremos de una solamente. Las acciones egoístas y los pensamientos altivos causan desunión. Pablo contrarresta tales pecados en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándos inferiores los unos a los otros. Nuestra unión con Cristo nos recuerda que todos somos pecadores salvados por gracia mediante la fe en la obra, consumada de Cristo. La salvación nos lleva a ser completamente humildes y mansos, ya ser pacientes, soportándonos en amor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Ser de una solamente implica tratarnos unos a otros con amor y desinterés. Ser de una mente no significa buscar la unidad simplemente por el bien de la unidad. Estamos unidos en Cristo y las enseñanzas que niegan a Cristo deben ser excluidas. Por lo tanto, somos de una sola mente en lo esencial de la fe. Debemos separarnos de aquellos que enseñan doctrinas falsas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 16, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Y no debemos unirnos con personas que afirman ser cristianos pero que viven en un pecado continuo y sin arrepentimiento. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Ser de una solamente tampoco significa que todas las diferencias entre iglesias y denominaciones necesiten ser abolidas. Podemos tener convicciones bíblicas distintas al mismo tiempo que mantenemos la unidad y amamos a nuestros otros, hermanos y hermanas en Cristo que tienen convicciones diferentes. En última instancia, es Cristo quien nos une y su palabra y espíritu deben convencernos de que no lo representamos bien. Se necesita trabajo para que un equipo sea de una solamente y cada persona que forma parte de él debe trabajar con sus compañeros de equipo para lograr el objetivo del equipo. Los creyentes están llamados a ser un solo cuerpo y una sola familia en Cristo. Nuestra unidad en Cristo transformará la forma en que nos tratamos unos a otros y nos ayudará en nuestra misión de glorificar a Dios y reflejarlo en el mundo que nos rodea. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.